Hoy día hemos continuado en el distrito 9 desde las 17 horas, pero obviamente el factor climático ha hecho que tengamos que suspender el viento, la lluvia, no nos serviría de nada seguir haciendo esa fumigación. La desinfección igual continúa en los distintos distritos, hoy también acabamos de suspender la desinfección en esta zona, reiniciamos mañana a las 6 y 15 de la mañana, si es que el clima nos lo permite. De todas maneras, hoy se han hecho las coordinaciones también con el distrito 1 y las capacitaciones porque a partir del día lunes estaríamos entrando a hacer lo que es fumigación al distrito 1 también. Está programado hacer las fumigaciones en las distintas áreas de los distritos, en los distintos manzanos, y a la conclusión de esto hacer una minga, ya se ha coordinado con Ema Cruz, estaríamos con los camiones de ellos y el personal haciendo la recolección de cada uno de los recipientes o reservorios donde se pueda acumular agua y puede ser lugar donde el mosquito pueda reproducirse. Como Secretaría de Seguridad Ciudadana, por instructiva de nuestro alcalde Johnny Fernández, seguimos realizando todos los operativos de control para el cumplimiento de la última resolución del COEM. Estamos saliendo a partir de las 9 de la noche con todo el personal del departamento de expendio y la dirección de espacio público y eventos especiales, y con la Guardia Municipal estamos haciendo los controles en diferentes locales, rocolas y actividades económicas que puedan estar funcionando después del horario establecido. Bueno, la recomendación es para todos los ciudadanos porque tenemos que poner todos de nuestra parte, esto es conciencia de cada uno, tenemos que cuidarnos nosotros para así poder cuidar a nuestras familias, debemos cumplir con cada una de las restricciones porque esto es para que la curva de los casos de contagio pueda bajar y bueno, podamos volver nuevamente a la normalidad.